El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se encuentra de visita en Botswana como parte de su gira por varios países africanos. El jueves el canciller chino se reunió con el presidente botswano Mogetzi Masisi para conversar sobre los lazos bilaterales. El canciller chino Wang Yi está realizando una serie de visitas oficiales a Nigeria, Botswana, la República Democrática del Congo, Tanzania y Seychelles. El jueves se reunió con el presidente botswano Mogetzi Masisi, de quien alabó sus esfuerzos realizados desde que tomase posesión en 2018, por valorar la amistosa tradición entre los dos países, apegarse firmemente al principio de una sola China, restablecer la confianza mutua entre las dos naciones e impulsar las relaciones bilaterales por el camino del desarrollo sano. Wang Yi recordó que, en sus lazos con el exterior, China se apega al principio de que todos los países, sean grandes o pequeños, son iguales, y nunca interfieren los asuntos internos de otras naciones. Añadió que China está lista para ser un socio cooperativo a largo plazo y confiable de Botswana, y que también está dispuesta a unirse al país africano para fortalecer los intercambios entre partidos y entre pueblos, y para profundizar la cooperación bilateral en la era post-Covid-19 en diversos campos. Por su parte, el presidente Masisi dijo que Botswana concede una gran importancia a las relaciones con el gigante asiático. Añadió que Botswana toma el principio de una sola China como la base para el desarrollo de las relaciones bilaterales, y se mantiene firme en este sentido. El dirigente botswano agradeció a la parte china su enorme asistencia para alcanzar el desarrollo y combatir la pandemia de COVID-19. Agregó que Botswana admira los logros de desarrollo de China y está llena de expectativas con respecto al futuro de las relaciones bilaterales. También el jueves, Wang Yi conversó con el ministro de Asuntos Internacionales y Cooperación de Botswana, Lemogan Kuape. Los dos cancilleres firmaron un memorándum de entendimiento para impulsar conjuntamente la iniciativa de la franja y la ruta entre los dos gobiernos, así como otros documentos de cooperación. CGTN en español.